Que triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar Que triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás Que triste debe ser tener de todo si hay cantos que se venden por un par Que triste soledad de cualquier modo la que nace de la desigualdad Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país Escuchen bien, no estoy cantando en vano, mi canto es esperanza nacional Hay un pueblo latinoamericano que sueña cuando canto su ideal Que lindo poder siempre dar la mano, saber que es posible la amistad Que lindo procurar para mi hermano, lo mismo que procuro yo alcanzar Que lindo que es jugarse con los otros, detrás de lo inhumano de un jornal Que lindo confundirse en el nosotros, del pueblo que es la única verdad Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país Con el hombre que te debo mi país Con el hombre que te debo mi país